Moana y su familia vivían en la hermosa isla de Motonui. Desde que era bebé, Moana había escuchado que el océano la llamaba. Un día, todas las plantas de la isla comenzaron a morir. Luego los peces desaparecieron de la laguna de la isla. Pronto la gente de Moana se quedarían sin comida. Moana quería buscar peces más allá de la laguna, pero su papá, el jefe, prohibía a todos que navegaran más allá del arecife. La abuela de Moana, Tala, le dijo cómo salvar la isla. Años atrás, el semidios Maui robó el corazón de la diosa de Tefiti y el océano se lo dio a Moana. Si regresaba el corazón de Tefiti, entonces la diosa devolvería la vida a la isla. El destino de Moana era salvar su gente, pero Tala se enfermó y Moana no quería alejarse de ella. Tala le prometió a Moana que siempre estaría con ella. Con eso en mente, Moana salió a navegar para salvar Motonui. Durante el viaje, hubo una gran tormenta. Moana no sabía navegar y su bote se estrelló en la playa de una isla. Había naufragado. Sin embargo, Moana no estaba sola. El semidios Maui también estaba ahí. Maui aceptó ayudar a Moana solamente si ella lo ayudaba a encontrar su anzuelo mágico. Moana aceptó la condición de Maui y juntos navegaron a Lalotai, el realmo de los monstruos, para hallar su anzuelo. Durante el viaje, Maui le enseñó a Moana a navegar. También Maui le enseñó las destrezas de Wayfinding, navegar usando la luna, las estrellas y las corrientes de los océanos. Cuando Moana y Maui llegaron a Lalotai, hallaron a Tamatoa, el cangrejo gigante. Ese monstruo tenía el anzuelo de Maui. Moana entró a su guarida para distraerlo mientras Maui buscaba el anzuelo. Moana y Maui lucharon juntos contra Tamatoa. Por último, lograron escapar con el anzuelo. Con ayuda de las destrezas que Maui le enseñó, Moana navegó a la isla de Tefiti, que estaba rodeada por una barrera en forma de anillo. En ese anillo vivía el demonio del fuego y la tierra de Tecá. Tecá creó las olas enormes y lanzó bolas de lava derretida a Moana y Maui para alejarlos de la isla de Tefiti. Pero Moana y Maui lucharon contra ella. Durante la batalla, Tecá agrietó el anzuelo de Maui. Sin su anzuelo mágico, Maui dudaba que vencería a Tecá. Moana estaba asustada y pidió ayuda al océano. El espíritu de su abuela Tala se le apareció. Tala le preguntó, ¿Sabes quién eres tú? Moana sabía que pertenecía a la gente de Motunui, que la amaba y la necesitaba. Sabía que el océano la llamaba. Yo soy Moana, dijo ella. Ella no decepcionaría a su gente. Moana reunió todas sus fuerzas mientras Maui distraía a Tecá. Moana logró pasar el anillo barrera. Pero la isla Tefiti no estaba ahí. Moana estaba ahora cara a cara con Tecá. Moana se acordó de las palabras de Tala y le dio al demonio el corazón de Tefiti. Con el corazón otra vez en su poder, Tecá volvió a ser quien era en verdad, la diosa de Tefiti. Tefiti agradeció a Moana y a Maui por regresar su corazón. La diosa a cambio reparó el anzuelo mágico. Moana y Maui habían logrado lo que se habían propuesto. Los amigos se despidieron y Moana navegó de regreso a su hogar. Cuando Moana llegó a Motunui, la laguna estaba llena de peces. Las plantas abundaban en toda la isla y los isleños estaban felices. Moana sabía ahora que ella era una Wayfinder, una viajera y una heroína.